Hola, bienvenidos a Nación Volkswagen. Hoy vamos a hablar de Jetta. Un diseño totalmente distinto e innovador. Vamos a conocerlo. A mí me gustaría empezar por el motor. Es muy rápido, súper eficiente, 150 caballos. No gasta mucho combustible. Yo lo amo. Y dentro de nuestra consola, incluso la configuración es más ergonómica. Para que tú puedas tener la pantalla más al golpe de vista. Una de las características nuevas de Jetta es que ya viene con infoentretenimiento. Para que podamos hacer llamadas, podemos escuchar música, GPS. A mí me encanta la parte de los perfiles. Yo cuando me subo, ya nada más me pregunta ahí qué conductor eres. Le pongo Víctor y se ajusta todo como estaba, como yo lo tenía. También podemos platicar sobre lo que voy sentado, ¿te parece? Tu asiento. Y ahora ya tiene memoria. Es calefactable. También con aire acondicionado. Otra cosa importante. La plataforma MQB. ¿Qué ventajas te da? Pues que tú puedes aprovechar todo el espacio. La cajuela es inmensa. Además que MQB también reduce peso. La mitad de tu peso, que es bastante. No te quiero decir gordo. Un Jetta totalmente distinto. Y eso me evita un video totalmente distinto, Dani. Se me ocurrió hacer la prueba en reversa. Por favor, no intenten las pruebas que estamos realizando. Esto es un ambiente totalmente controlado. Es un circuito cerrado con instructores capacitados para realizarlas. Pues bueno, estas fueron las pruebas del día de hoy que hicimos. Yo quedé fascinado. Yo también, Dani. El auto es espectacular. A mí me encantó. Ustedes también denle like, compartan, comenten todo lo que quieran. Ingresen a nuestro sitio web para que configuren su Jetta. Y eso es todo por hoy en Nación Volkswagen. Y recuerden, manejen con precaución.